Y el Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la queja presentada por el alcalde Arturo Fernández donde pretendía dejar sin efecto la sesión del 20 de noviembre donde también se ratificó su suspensión por 90 días. Luego de varias semanas de suspenso, el Jurado Nacional de Elecciones por fin se pronunció sobre la tensa situación en la que se encuentra Arturo Fernández Bazán a quien se le acorta el tiempo como alcalde de Trujillo. A través de un documento, el máximo ente electoral hizo referencia al pedido de la autoridad para dejar sin efecto la sesión donde le ratificaron una suspensión por el plazo de 90 días. El jurado le dijo que no a Fernández y en su lugar confirmó la validez del proceso que se realizó en las instalaciones de la municipalidad, pero en un ambiente donde los regidores buscaron evitar los ataques y hasta agresiones de los manifestantes a los que los propios gerentes municipales dejaron ingresar para defender a Fernández. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué además es así? ¿Por qué agregues así? Pero no puedes hablar, habla, habla. Aquel día ni los periodistas que cumplían su rol informativo se salvaron del lenguaje de odio, promovido desde la autoridad municipal. Ahora el Jurado Nacional de Elecciones tiene que decidir si con todos los actos suscitados, y más aún con el pedido principal de quien presentó el requerimiento, obteniendo el voto favorable de los regidores, Arturo Fernández sigue como alcalde o le retiran las credenciales. Arturo Fernández